Este es el barrio Calle Las Mesas en Guadalupe de Alajuela, a unos 5 kilómetros al este del estadio Alejandro Morera Soto. Y esta torre telefónica que alberga antenas del ICE y de Claro enfrenta a los habitantes con las compañías. Quienes viven en la zona afirman que desde que se instaló la estructura hace unos dos años, algunos de ellos han aparecido con tumores, quistes, cáncer y otros males que no se explican. Movidos por la preocupación de supuestamente ser afectados por el campo magnético que emana de la torre, los vecinos compraron este medidor para saber cuan expuestos están a la radiación. Porque hay mucha gente enferma con tumores, con cáncer y para medir si es cierto que hay niveles altos de radiación aquí en el pueblo. ¿Y que niveles le ha arrojado? Arroja niveles de más de 3000 microvatios por metro cuadrado aquí abajo. Este vecino que nos pide no ser identificado se fue de su casa que se ubica muy cerca de la torre por temor a que tanto él como su familia se vean afectados. Yo estuve muy enfermo, muchas náuseas, me sentía mal y tuve que ir a una clínica privada a que me chequearan, me hicieran exámenes de todo tipo y de ahí aparecí bien. Me dijeron que era algo mental. Es por la radiación. Me decía también que ha tenido consecuencias para su hijo. Sí, porque yo tengo un bebé que tiene un año de edad apenas y entonces yo estaba muy preocupado por el bebé que no vaya a aparecer con una enfermedad como pasó con los vecinos. Las hermanas Luciana de 6 años y Mariana de 9 son un caso particular. A la mayor le extirparon la trompa de falopio derecha mientras que a su hermana le detectaron un tumor desde la base del cerebro y hasta el cuello. Lo que inquieta a sus padres es que por parte de ambas familias no tienen antecedentes de este tipo de males y que las niñas sufrieron esto entre junio y noviembre del año pasado, es decir, en apenas 5 meses. Lo extraño es no solamente lo de mis hijas. Bueno, primero, qué casualidad más grande que en un lapso tan corto de tiempo pues se hayan enfermado las dos. Y aparte de todo, el caso del pueblo, que es que mucha gente tiene cáncer, tiene tumores, donde la gente aquí es muy sana. Entonces sí es un poquito extraño, porque ¿y de dónde nace todo? O sea, como ¿por qué tanta casualidad? Erick Mora y su esposa Charon planeaban tener a su segundo hijo. No obstante, la aparición de quistes en los ovarios de la mujer frustró los planes de la pareja. Ambos están convencidos de que la actividad magnética que emana de la torre tiene algo que ver. Yo siento ya ciertos cansancios y dolores. Los vecinos acá también han estado reportando lo mismo. Ya estamos preocupados por medio de la radiación que estamos recibiendo todos los días. Me mandó un tratamiento por cuatro meses. Volví a los cuatro meses, otro ultrasonido. Y para sorpresa, el quiste, más bien, en vez de desaparecer, creció. Aumentó un poquito de tamaño. Entonces el doctor me dijo que no, que por el momento vamos a dar un tiempo de otros cuatro meses a ver qué pasa. Y si ha crecido más, ya estriparé el ovario. Las denuncias que hacen los vecinos de calle Las Mesas no son un hecho aislado. En Perú, el prestigioso programa televisivo Panorama dio cuenta de algo similar. Cuando ya hay muchos casos cercanos de muchas personas y todas en un área donde hay varias antenas, pues tiene que haber alguna relación. Nosotros vimos desde, podría decirte, desde octubre del año pasado casos muy cercanos en las cuadras, ¿no? Después en diciembre, en enero, en febrero. Entonces fuimos viendo todos los meses ocurrir un caso nuevo de cáncer al cerebro. Hay todos alrededor de nosotros. Y coincidentemente, a raíz de esto, hemos escuchado un montón de casos vecinos muy cerca con cáncer. Es verdad que no hay científicamente pruebas, pero no es coincidencia. Pese a la preocupación de los afectados, los científicos afirman que hasta el momento no se ha podido vincular de forma directa la aparición de tumores, cáncer y otras enfermedades con los campos magnéticos de las torres celulares. Lo que más se ha estudiado es el hecho de tener la radiación o la energía de radiofrecuencia cerca de la cabeza. Esto se ha estudiado mucho y no se ha logrado tener ninguna relación entre la energía de radiofrecuencia emitida por los celulares o cualquier otro aparato electrónico y, muy distinto, la energía ionizante que es la emitida por, por ejemplo, rayos X. Desde el punto de vista médico, la posición es similar, aunque los expertos tampoco recomiendan la exposición permanente a esos campos magnéticos. Evidentemente no quisiera estar cerca, como te digo, no hay nada que me lo demuestre, pero si yo puedo evitarlo, puedo estar lejos de eso, pues eventualmente sería la mejor opción. El médico e investigador español José Luis Bardazano, especialista en electromagnetismo y quien investiga la relación entre los bajos niveles de melatonina, que es una hormona que se produce en el cerebro y la existencia de campos magnéticos externos, sostiene que el ser humano sí se ve afectado. Por tanto, unos campos electromagnéticos continuados o una luz continuada, que también es parte de las radiaciones electromagnéticas, la luz, pues nos conduce a que no se produzca la melatonina. Y la melatonina es una hormona muy poderosa en muchos aspectos. Es un antioxidante, por tanto es un antirradical es libre. También es un antijetla, que se dice ahora, de los viajes transoceánicos, pero sobre todo es un anticancerígeno importante. Las normas costarricenses se apegan a los estándares que establece la Organización Mundial de la Salud, pero de eso y de las condiciones en que se instaló esta polémica torre, hablaremos en nuestra siguiente entrega.